Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy hablaremos de los mejores países de Latinoamérica para ejercer nuestra profesión como médicos. Antes de comenzar este video, no te olvides de dejar ese like, de suscribirte a este canal que no cuesta nada, de compartir este video con todo mundo y sobre todo de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Comencemos con el video. Antes de comenzar este video, no te olvides que aquí en este canal vas a encontrar variedad de videos hablando sobre salud, tema de revalidación de diplomas médicos en el exterior, hablando de residencias médicas, todo lo encuentras en este canal. Te dejo aquí para que tú veas todos los otros videos que te puedan llamar la atención. Comencemos. Vamos a comenzar hablando de Argentina. Un médico general recién graduado que va a trabajar en un hospital público gana alrededor de 23 mil dólares al año. Brasil es otro sueño de que muchas personas quieren ir a poder trabajar como médico. Antes de trabajar en Brasil tú tienes que revalidar tu diploma. Un médico general gana alrededor de 38 mil dólares al año. Esto puede variar, como les digo, dependiendo donde trabajes, si es un hospital público, privado o quizás también hay siempre abren convocatorias para contratar médicos y mandar a zonas lejanas donde puedes ganar un poco más. Chile se ha vuelto una de las opciones muy deseables para todos los que quieren ejercer su profesión en Chile. Un médico general gana alrededor de 40 mil dólares al año. Para los que no saben cómo pueden homologar su diploma o revalidarlo en Chile, yo tengo un video aquí hablando sobre cómo prepararse para el examen EUNACOM. Colombia, un médico general gana alrededor de 38 mil dólares. Ecuador es uno de los países también que están optando mucho para hacer una residencia. Colombia, un médico general gana alrededor de 15 mil dólares al año. Honduras, un médico general gana alrededor de 15 mil 840 dólares al año. En México, un médico general gana alrededor de 7 mil 538 dólares. Panamá, un médico general gana alrededor de 23 mil 400 dólares. Paraguay, un médico general gana 20 mil 400 dólares al año. Perú, un médico general gana alrededor de $15,000 dólares al año. Uruguay, un médico general gana $9,100 dólares al año. Espero que te haya servido mucho esta información. No olvides que cuando tú quieres ir y ejercer tu profesión en otro país, tienes que revalidar o homologar tu título. Va a depender mucho de las leyes de ese país donde tú quieres emigrar. Acuérdate que en este canal encuentras muchos videos interesantes acerca de revalidación de diplomas, residencias médicas y temas de salud. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.